Buenas tardes señor Cornejo, preocupados los de Santa Beatriz por la seguridad que nos ha quitado el alcalde y el parque que nos ha cerrado, no podemos salir a las calles. Sí, yo creo que la seguridad ciudadana no solo requiere más personal, sino mayor tecnología y sobre todo acción concreta. Y creo que las primeras acciones del alcalde, lo que han hecho producto de desinformación o de una voluntad de no reconocer a la anterior gestión algún tipo de acción adecuada, han dejado temporalmente desbordecida la ciudad. Y yo creo que eso se debe en menos de dos semanas rectificar y estaremos atentos para hacerlo. Tenemos los ocho regidores que vamos a hacer que se preocupe por ese tema. ¿Pero cree que es una falla técnica? Porque ha habido una balacera increíble a comienzos de año y todos los días hay asaltos. Es una preocupación, las casetas están vacías. Lo que creo es que se han privilegiado las situaciones emocionales, lo que hizo la anterior administración no sirve y ahora yo voy a ver si quiero darme el tiempo para evaluar. Lima no está en condiciones de tiempo para evaluar, requiere acción inmediata y el alcalde tiene que asumir su desafío. Ok, le pedimos que estén pendientes. Saludos a todos. Vamos a hacerlo. Gracias.